¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Pues, fíjense ustedes que ya cansado, pues aburrido, bueno aburrido, no nada más cansado. La friega del día de hoy estuvo pesada y créanme lo hace cosa de unos minutos, ya estaba hasta medio queriendo cabecear, ya casi cerrando edición. Y que se presenta, amigas, amigos, una de esas situaciones que así lo levantan a uno, pero como si lo hubieran inyectado con múltiples vitaminas. Es la hora, el cafecito, mmm, delicioso. Y desde luego, el clásico cigarrito acompañando al café. Les decía, me acaban de inyectar nuevos bríos ya en este cachitito de noche que nos falta por estar al aire con todas y todos ustedes. Fíjense ustedes que estamos viviendo un tiempo, bueno, antes, antes de iniciar con lo que voy a comentarles, a ver, vamos a ver. Si alguien conoce por ahí a la señora Rosa María García Espinosa, díganle que venga a mis oficinas. Rosa María García Espinosa. Es una señora joven todavía, eh. Señora Rosa María García Espinosa, le tengo una sorpresa, eh, y muy agradable que le va a resultar. Bueno, retomando. Les decía que en estos días que estamos viviendo, los últimos tiempos, nuestra sociedad se ha visto sumamente afectada por una tremenda, por una tremenda descomposición del tejido social. Esa descomposición del tejido social obedece a una circunstancia, amigas, amigos, que yo considero que es la causa de muchos de nuestros males. No hemos sabido educar a nuestros hijos, no hemos sabido generar en ellos los valores necesarios para una sana convivencia social y un adecuado desarrollo personal de cada, de cada persona, valga la redundancia. Y me pongo a meditar, bueno, pero si nosotros mismos, muchos de nosotros, no traemos esos valores necesarios. Pues, ¿cómo se los vamos a inculcar a nuestros hijos si ni nosotros mismos los traemos? Y luego nos quejamos de que esto, de que aquello, de que le pasó, de que me pasó. Y luego, si no tenemos valores, la descomposición social está tremenda. Y eso, amigas, amigos, enferma. ¡Claro que también enferma emocionalmente! Y eso se traduce en una enfermedad física posterior. Bien, les decía que ya estaba cansadote, ya con las pilas bien bajas. Y escucho que tocan la puerta y gritan, ¡Claro que yo desde acá estaba trabajando! Vuelvo a reiterarlo, les grito, ¡Pase usted! Y me levanto y voy y abro a la rejilla. Y veo una agradable sorpresa, un matrimonio que ya tenía algún tiempo que no veía. Y los veo. Y abro la rejilla de acceso a las oficinas y ya los invito a pasar, ¿verdad? Y a ellos me dicen, pues no nos agradezca la visita. Veníamos a que nos haga un favor. Y le dije, no, adelante en lo que yo pueda servirles, ¡Claro que sí! Y más en tratándose de ustedes, que son mis amigos de muchos años. Y el varón, el marido, el esposo que venía con su mujer, me enseña esta cosa. Una cartera de dama. Dice, miren, nos la acabamos de encontrar por la calle Tepit. Le dije, ah, le dije, no, pues qué noble gesto. Y la abre. Ay, caray, no se vaya a salir el dinero. Porque trae dinero, ¿eh? Miren, aquí está. Porta muchas tarjetas de créditos, credencial de lector. Y dinero, dinero en efectivo. Son dos billetes y cachalpa, como decimos, monedas de diferentes denominaciones. Y me lo entregan. Y si queremos que nos haga favor de publicar, para ver si la persona viene y recoge su cartera. Quiero decirles que la persona, inclusive, al parecer, no es de Pénjamo, porque su credencial de lector trae un domicilio de una ciudad foránea. No digo dónde es, porque quien venga a recogerla, aparte de yo verificar que su rostro concuerde, sus facciones de su rostro concuerden con las facciones que aparecen aquí en la credencial de lector, también me va a tener que decir el domicilio, para poderle entregar esta cartera, que insisto, para su propietaria es de mucho, mucho valor, porque contiene tarjetas de crédito y su dinerito puesto. La credencial de lector me indica que la propietaria de esta cartera es la señora, ya lo decía, Rosa María García Espinosa. Rosa María García Espinosa. Amigas, amigos, si ustedes la conocen, avísenle que venga aquí a mis oficinas para que recoja su cartera. Aquí está a buen resguardo, ya que ella venga de manera pormenorizada, le vamos a entregar, que ella vea qué es lo que se le está entregando, y pues felicidades, pero más felicidades, y nuestro reconocimiento de verdad al matrimonio que trajo esta cartera. Vuelvo a reiterarlo, ya en nuestros días, son escasísimas las gentes que tienen esa honradez, ese gran valor moral de encontrar algo que no les pertenece y buscar la manera de que llegue a su dueño. Y me comentaban ellos, dice, pues viendo aquí el domicilio, pues imposible llevárselo hasta donde lo señala ahí, por eso, pues decidimos venir con usted, camarillo, para que, pues, nos haga favor de subirla y ver la posibilidad de que la señora Rosa María García Espinosa venga y recoja su cartera con sus tarjetas de crédito y el dinerito que trae por ahí dentro. Y les decía, actitudes como estas, amigas, amigos, pues son las que le levantan las pilas a un hombre, la verdad sea dicha, cuánta y cuánta gente no ve una situación de estas y por lo menos el dinero sí se lo saca y se lo echa a la bolsa y a lo mejor la vuelven a tirar la carterita a ver qué otro por ahí se lo encuentra o habrá quien la trae, pues es que así la encontré. Fíjense la honradez de este matrimonio. Gentes como estas son las que le hacen falta a Pénjamo y a cualquier ciudad del mundo. Gente con valores, gente que todavía cree y practica la honradez. Yo reconozco y felicito a estas gentes. Me pidieron inclusive omitir sus nombres. Yo respeto su decisión. No digo quiénes son. Yo sí los ubico, le digo, son mis conocidos de muchos años. Pero por respeto y acatando sus órdenes, su deseo, me abstengo de decir quiénes son. Pero mi reconocimiento y el de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato es para este matrimonio que practica los valores. Pues así las cosas, amigas, amigos, hoy, hoy, inclusive, no tenía pensado mi sección de el cafecito, el café y el cigarrito, porque les digo, ya tenía las pilas bajas, ya la batería, ya, pues casi a punto de agotarse. Pero acciones como estas, amigas, amigos, lo despiertan a uno, lo ponen al cien. Y, pues, ¿cómo no, hombre? Si vuelvo a reiterarlo, en esta grave descomposición del tejido social, ver este tipo de acciones, lo reviven a uno, la verdad sea dicha. Pues, amigas, amigos, ahí les encargo quien conozca a la señora Rosa María García Espinosa, háganme favor de decirle que su cartera está aquí, en las oficinas de Grupo Periodístico suroeste de Guanajuato. Y, por cierto, hombre, también, pues, hemos publicado por ahí que determinada persona perdió su cartera, si alguien la encuentra, traiganla, hombre, en muchas ocasiones, no importa el dinero, importan los documentos que trae por allí. Hoy, por evento, uno de nuestros hermanos migrantes, el buen amigo Chuchi Prado, así lo conozco yo, Chuchi Prado, pues, venía tempranito de por allá de los Estados Unidos y llegó aquí a Pénjamo y vino de inmediato aquí conmigo a decirme que se hubiera que su cartera se le extravió allá al otro lado, hoy, hoy en la madrugada, allá en San Isidro, California, perdió su cartera Chuchi Prado, J. Jesús Prado. Y, este, subimos la nota, no hemos obtenido por ahí alguna respuesta, no sé si ya la hayan localizado, porque Chuchi nos proporcionó un teléfono de su hija por allá mismo en Estados Unidos, para si alguien había encontrado su cartera, se comunicara con ella y ella pasaba a recogerla. Pues, amigas, amigos, caray, vuelvo a reiterarlo, me levantó las pilas la acción de este matrimonio a quien le deseo lo mejor de lo mejor hoy y siempre y que el Supremo Creador bendiga siempre su camino. Amigas, amigos, la mejor de las noches.